Sí que me gustaría también aprovechar la presencia del coordinador de Medina del Campo de Fútbol Sala, de Francisco Tellet. Kiko, buenas noches. Buenas noches. Para que nos cuentes un poco, como presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago, qué expectativas hay después de que se clasificase la sede del hombre, Kiko. Hombre, lo que sí sabemos ahora nosotros los vecinos del barrio, es que el barrio de Santiago ahora ya se conocen en más sitios que antes. ¿Qué beneficios nos puede acarrear ahora al barrio? Pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora la gente, cuando se hable de Medina del Campo, pues seguro que muchos dicen, ah, mira, en el barrio de Santiago, en la iglesia de Santiago, fue donde estuvo la exposición de las edades del hombre. Y eso tiene que quedar, como recuerdo, la zona aquella. Hombre, también el haberlo adecentado, ¿no? Porque hay que reconocer que la plaza dio una vuelta tremenda para la inauguración de la exposición, ¿no? Sí, pero la plaza está arreglada, pero no es lo que los vecinos queríamos, entre otras cosas, porque sí, la plaza se ha quedado, bueno, bonita, vamos a dejarlo ahí bonita, pero no es práctica. No es práctica, pues porque todos sabemos el problema que hay con el tráfico, y entonces, pues bueno, sí, tú puedes hacer una plaza que es de paso, porque allí, pues viviendas, viviendas, no hay ninguna vivienda, es un cruce de gente de una dirección a otra. Sí, ha quedado aquello bien, porque nosotros pedíamos que se arreglara la plaza, pero desde el primer momento no estábamos conformes con el arreglo que se iba a hacer, lo que pasa es que, bueno, había que hacerlo, pues porque ya no quedaba tiempo para debatir qué se hace, qué no se hace, y se hizo, pero yo supongo que, no sé, o me imagino que el equipo de gobierno actual o algún equipo de gobierno venidero, pues tendrá que meter mano de nuevo a la plaza para ordenar el tráfico, y que el tráfico... Hay que ver, Kiko, disculpame, la cantidad de problemas que tuvisteis al principio, accidentes un día y otro también, ¿no? Eso ya se ha erradicado, hace poco vi yo que estaba, creo que en una de las barandillas, la de la iglesia. Estaba en mal estado, ¿no? Bueno, todavía de vez en cuando hay alguno que se lleva alguna barandilla, algún vehículo que no puede girar y se la lleva, como fue el caso que tú dices, un camión de gran tonelaje, pues que fue a girar, aculó un poquito más, a lo mejor, de lo que podía o no podía, o si algún coche le hizo girar ahí y se llevó por delante un buen tramo de barandilla. Oye, decían que cuando terminase la exposición, a lo mejor había que levantar otra vez la calle porque había diferentes problemas, ¿esto es correcto o no? O no sabéis nada del barrio, si ya está todo bien, sin ningún problema. No, en principio nosotros no hemos oído nada en cuanto a que esté mal pavimentado, digamos, ¿no? Porque creo que la pregunta te referías porque estuviese mal pavimentado o algo de eso. Sí, sí, o las tuberías, o había habido problemas, que a lo mejor había que levantar otra vez la calle, eso se especulaba, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no es correcto. Yo oí un rumor, pero nadie lo pudo confirmar, que efectivamente, que sí, parece ser que la compañía o la empresa que mantiene los semáforos había tenido algún problema para comunicar un poste con otro porque no pasaban los cables por una tubería o algo así, pero vamos, fue un rumor que yo oí hace como dos o tres meses que no sé si sería verdad o no porque allí no se ha visto que hayan tenido que tocar nada, ni abrir, ni cerrar. Sí que alguien comentó por allí un día tomando café, que tienen problemas con los semáforos, pero no sé, el problema que hay gordo es el tráfico, que se le vivimos todos los vecinos de Medina y eso sí que sabemos que se supone que yo espero que el ayuntamiento algún día decida cómo reordenar el tráfico ese, so pena, que tiren por la calle del medio, que sería la mejor, que es hacer la circunvalación a Medina y entonces nos quitaríamos todos esos problemas, pero la circunvalación en Medina son palabras mayores. Oye, y los bares que están cercanos, que próximos a la exposición, que estaban próximos a la exposición, en una tienda que había también de cerámica muy buena, ¿qué dicen después de que se ha cerrado la exposición? Notan que a lo mejor ahora van a bajar las ventas, los vecinos antes veían colas en un río de gente que iba a acudir a esa exposición, de repente también se van a ver tranquilos, la policía que estaba prácticamente ahí todos los días, en fin, había una serie de movimientos en el barrio que ahora no hay, ¿no? ¿Qué dicen los vecinos y los comerciantes? Hombre, yo supongo que los comerciantes, los bares del entorno y dices tú, pues la cerámica de artesanía y todo eso, supongo que lo notarán porque sí que han tenido más, como mínimo más visitantes, no sé si más ventas o no, pero vamos, gente que entraba, que tomaba café, que se tomaba una cerveza, que los grupos que esperaban a las visitas concertadas y que estaban por allí tomándose algo durante el tiempo de la exposición, pues eso, quieras que no, lo tienen que volver a notar otra vez los bares y otra vez volver a la normalidad de lo que somos, el barrio, un barrio pequeñito de muchos vecinos y eso sí que lo tienen que notar. Y la cerámica, pues me imagino que también, sí se veía por allí gente que entraba, que consultaba y cuando entran cuatro, pues a lo mejor compran dos.